Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. En El Santo del Día hoy reseñamos la vida del Beato Francisco Javier. Francisco Javier Silos nació el 11 de enero de 1819 en Fusen, Baviera, Alemania. Este mismo día fue bautizado en la iglesia parroquial de San Magno. Ya desde niño manifestó el deseo de ser sacerdote. Entró al seminario diosesano después de los estudios de filosofía. Luego de conocer a los misioneros de la Congregación del Santísimo Redentor, fundada para la evangelización de los más abandonados, decidió formar parte de ella y dedicarse al Ministerio de los Inmigrantes de Lengua Alemana presentes en Estados Unidos. Francisco fue aceptado en la congregación el 22 de noviembre de 1842. El año siguiente se embarcó en Le Havre, Francia, para Nueva York, a donde llegó el 20 de abril de 1843. Completado el noviciado y concluidos los estudios de teología, fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1844 en la Iglesia Redentorista de Santiago, en Baltimore, Maryland. Después de la ordenación, trabajó durante nueve años en la parroquia de Santa Filomena en Pittsburgh, Pennsylvania, colaborando primero como vicepárroco de San Juan Newman, superior de la comunidad, y luego como superior y párroco durante los últimos tres años. Durante este tiempo se desempeñó como maestro de los novicios redentoristas. Con Newman, también se dedicó a la predicación misionera. Aludiendo a la relación que se estableció entre los dos, Francisco Javier afirmaba, me introdujo en la vida activa y me dirigió como director espiritual y confesor. Su disponibilidad y su afabilidad natural para acoger y captar las necesidades de las personas comunes, lo hicieron conocer inmediatamente como experto confesor y guía espiritual, tanto que le llegaban personas aún de los lugares vecinos. Los feligreses lo describían como el misionero de la sonrisa permanente en los labios y de corazón generoso, en particular con los necesitados y marginados. En 1854, fue trasladado de Pittsburgh a Baltimore. Siempre brillaron las excelentes cualidades de pastor amable y alegre, siempre cuidadoso de la formación doctrinal de los jóvenes. Se preocupaba sobre todo de infundir en los futuros misioneros redentoristas entusiasmo, espíritu de sacrificio y celo apostólico por el bien espiritual y temporal de la gente. En el año 1860, fue candidato a obispo de Pittsburgh. Habiendo obtenido del Papa Pio IX la exención de tal responsabilidad, se dedicó de tiempo completo a la misión itinerante de 1863 a 1866, predicando en inglés y en alemán en los estados de Connecticut, Illinois, Michigan, Missouri, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, y Wisconsin. Después de un breve tiempo de actividad parroquial en Detroit, Michigan, fue destinado en 1866 a la comunidad de Nueva Orleans, en Louisiana. También aquí, como párroco de la Iglesia de Santa María de la Asunción, se le vio siempre como pastor alegre y disponible, dedicado de modo especial a los más pobres y abandonados. Pero en los planes de Dios, su ministerio en Nueva Orleans tenía que ser breve. En septiembre, agotado por las visitas a los enfermos de fiebre amarilla, contrajo también esta enfermedad. Después de sobrellevar la paciente y alegremente durante varias semanas, pasó a la eternidad el 4 de octubre de 1867, a la edad de 48 años y 9 meses. Durante su funeral, el pueblo que llenaba la iglesia, reconociendo la santidad del padre Francisco Javier, deseaba tocar el ataúd con cualquier objeto para conservar su recuerdo. Sus restos reposan en la iglesia de Santa María de la Asunción. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 9 de abril del año 2000. Otros santos del día incluyen a San Froilán de León, Santa María Faustina Kowalska, San Atilano de Zamora, Santa Caritina de Corico, Santa Flora de Beulú, San Jerónimo de Nevers, Santa Mamlaca, San Meinulfo de Paderborn y San Tranquilino Ubiarco. Señor, te pedimos por todos los misioneros que entregan sus vidas en bien de los demás y que con amor enseñan la fe. Además, ayúdanos a nosotros a ser misioneros en nuestros propios hogares para que nuestras familias conozcan el amor de Cristo nuestro Salvador. Beato Francisco Javier, ruega por nosotros. Amén.